En 2011 entramos 40 artistas en Palestina, hicimos 100 actuaciones para 100.000 personas, inauguramos para 6.000 en Nablus, en el Nasser, el parque este tan grande que tiene un anfiteatro natural, que es muy interesante porque vamos a actuar de nuevo ahí. Y es extraordinario contar Nablus porque cuando tú vas a un sitio y la gente hace cola para abrazarte en la calle, o si, inauguramos en Nablus, pero nos seguíamos moviendo, entonces de repente al día siguiente yo estaba en un ramal cerrando cosas y la gente paraba el coche en mitad de la calle para salir a abrazarte, ¡Ay, sí, yo tuve tu gestor de ahí en Nablus! O sea, realmente fue completamente emocionante para nosotros. Y creamos el concepto del Checkpoint Festival, que fue hacer un festival en frente del Checkpoint de Calandria para los palestinos, y por supuesto como daño colateral para la conciencia realista.